¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente. El día de hoy les quiero mostrar uno de los viajes más bonitos que he hecho hasta el momento aquí en Canadá. Nos tomó alrededor de 19 días, cruzamos por 5 diferentes provincias y manejamos más de 10.000 kilómetros. El viaje lo empezamos en Toronto y terminamos en Vancouver. Nos tomó alrededor de dos semanas en llegar a Vancouver y una semana en regresar nuevamente a Toronto. Para este viaje decidimos acampar en diferentes parques provinciales y tuvimos la idea de dormir dentro de nuestro carro en vez de armar y desarmar la carpa constantemente cada vez que llegábamos a nuestro acampamento. Y ya con todo empacado decidimos empezar nuestro viaje. El primer día manejamos 4 horas y media para llegar al parque provincial de Killarney. Y aquí nos quedamos por dos noches. Ahora algo que tienen que saber sobre los parques provinciales en Canadá es que son muy confortables para acampar. Estos tienen duchas, baños, áreas donde puedes lavar los platos. Es muy muy organizado y al mismo tiempo lo mantienen también muy natural. El costo es relativamente barato pues estos cuestan desde los 40 a 50 dólares por noche y si los comparamos con hoteles es como la mitad del precio. Este viaje lo realizamos en el mes de agosto cuando la pandemia estaba como que un poquito mejor. Ya no habían tantos casos. A este punto el gobierno de Canadá terminó abriendo los parques provinciales con la única condición que no podíamos utilizar las duchas. Por ende todos los días terminamos bañándonos en el lago. Obviamente no utilizamos ningún tipo de jabón o shampoo para no contaminar el agua. Y ya. La mayoría de estos parques provinciales que les voy a mostrar son tan pero tan grandes que puede tomar varios días en recorrerlos y explorarlos totalmente. Para el primer sendero que decidimos recorrer tuvimos que manejar por 20 minutos en nuestras bicicletas y a partir de este punto tuvimos que caminar por alrededor de 3 horas para poder completar el círculo. Lo bonito de este sendero es que nos daba una vista directa hacia el lago superior que es uno de los lagos más grandes en Canadá. Este es el segundo sendero que decidimos recorrer y lo interesante de él es que puede tomar de 7 a 10 días en recorrerlo totalmente. Nosotros solo caminamos por una hora y decidimos regresar a nuestro acampamento para poder pasar todo el día nadando en el lago. Después de unos dos días y súper tempranito en la mañana empacamos absolutamente todo para continuar manejando hacia nuestro segundo campamento que estaba localizado a 9 horas. Acá llegamos a eso de las 7 de la noche e inmediatamente nos cambiamos de ropa para ir a nadar y refrescarnos un poquito en el lago. Para que se sorprendan este sigue siendo el lago superior, el mismo que les mostré en la primera parte del video. Manejamos al borde de este lago por 9 horas y todavía no se acaba, así que ya pueden imaginarse lo grande que es. La mañana siguiente nos despertamos muy tempranito para poder explorar un poco de este parque y después seguir manejando hacia nuestro tercer campamento. Manejamos al borde de este lago. Seis horas y media para llegar a nuestro tercer campamento. En la mitad del camino encontramos estas hermosas cascadas y nos detuvimos por unos minutos a verlas. Seguimos manejando por unas horas hasta que finalmente llegamos a nuestro campamento. Escogimos este lugar pues está localizado al borde de Ontario, muy cerquita de la provincia de Manitoba. Un dato muy interesante es que nos tomó alrededor de 20 horas en cruzar toda la provincia de Ontario. Nunca nos habíamos dado cuenta de cuán grande es y no sabíamos que nos iba a tomar tanto tiempo salir de la provincia. Cuando llegamos a la provincia de Manitoba no la pudimos explorar. Pues aquí las reglas del COVID eran muy estrictas y nos tocaba hacer cuarentena de 14 días si queríamos conocer esta provincia, pero no teníamos el tiempo suficiente así que no nos quedamos. Solo pusimos gas y en total nos tomó 6 horas y media en cruzar la provincia entera. Lo bonito de este lugar es que la provincia de Manitoba es una de las praderas de Canadá y es totalmente plano. Aquí no van a encontrar montañas. Lo único que van a ver son sembríos de cebada y trigo por kilómetros y kilómetros y kilómetros al frente suyo. Cuando salimos de la provincia de Manitoba manejamos una hora y media más hasta llegar a nuestro acampamento localizado en la provincia de Saskatchewan. Este acampamento nos sorprendió muchísimo pues ha sido uno de los más lujosos en los que hemos estado y lo mejor de todo fue muy barato. Pagamos $32 dólares por noche, nos dieron toda la leña que quisimos. También tenía un campo de golf, una cancha de béisbol, mini golf, cine para carros, restaurantes, una lavandería gigantesca. Bueno, esto parecía más un pueblo chiquito antes que un campamento. Así que estuvo súper súper chévere. ¡Suscríbete al canal! Al día siguiente salimos de este campamento a las 6 de la mañana porque nos tocaba manejar por 12 horas para cruzar toda la provincia de Saskatchewan y así llegar a la provincia de Alberta donde estaba nuestro siguiente campamento. La provincia de Saskatchewan también está considerada como una de las praderas de Canadá y nuevamente aquí vimos muchísimas granjas llenas de cebada y trigo. Lo bueno de aquí es que ya las reglas cambiaron y podíamos parar en diferentes lugares como turísticos. Y bueno, nuestra primera parada fue en este lago llamado Red en el cual se puede encontrar una cantidad enorme de aves migratorias. Después de esto manejamos por dos horas y cruzamos diferentes granjas que estuvieron muy bonitas. Hasta que finalmente llegamos a Great Sun Heels que es básicamente una montaña de arena. Desde este punto manejamos 6 horas hasta nuestro campamento. Tuvimos que atravesar toda la ciudad de Calgary en Alberta y desde Calgary se manejó una hora y media hasta llegar a Banff que es uno de los lugares más turísticos y hasta el momento uno de mis preferidos para acampar. Un dato muy importante es que para ingresar al parque provincial de Banff necesitas comprar un pase diario que cuesta 10 dólares. Si te vas a quedar por varios días y vas con más personas, lo mejor es comprar el pase para todo el año que cuesta 150 dólares y permite el acceso a 7 personas. Estos pases te permiten acceder a todos los lagos, senderos, montañas que existan en este parque nacional. El parque nacional de Banff es uno de los más viejos en Canadá. Fue creado en 1885, tiene más de 6.000 kilómetros cuadrados y las montañas que van a ver aquí forman parte de las montañas rocayosas. Cuando finalmente llegamos a nuestro campamento ya eran las 8 de la noche y aquí nos hicieron seguir una regla muy importante, la cual era que no podíamos dejar nuestra comida desatendida ni dentro de la carpa ni en tope de la mesa. La razón de esto es que hay muchos animales que son atraídos por las esencias de la comida y más que nada era una temporada muy alta de avistamiento de osos grizzly y osos negros y por ende obviamente no querían que ellos sean atraídos por la comida. Para la mañana siguiente decidimos ir a explorar dos lagos que quedaban muy cerquita de nuestro campamento. Cuando llegamos nos quedamos con la boca abierta de lo bonito que era. El agua es tan transparente y tiene un tonito como turquesa. El único problema es que es tan pero tan fría que no pudimos estar sumergidos por más de un minuto. Fue tan doloroso que solo nos dimos como un chapuzoncito y de ahí utilizamos las kayaks para recorrer el lago. Después de esto manejamos hacia el lago Minehuanca y este lago es 10 veces más grande que el primer lago que les mostré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mañana siguiente manejamos por 40 minutos para llegar al lago San Luis que es uno de los más reconocidos de esta zona. Si se dan cuenta a lo largo de toda la carretera hay unas mallas. Estas están diseñadas para que los animales no se crucen y obviamente causen accidentes. Al mismo tiempo estos puentes fueron diseñados para que los animales crucen con tranquilidad a cualquier momento del día. Cinco minutos antes de llegar al lago nos detuvimos en la villa de San Luis para recoger un mapa y ver todas las actividades que se puede hacer en esta zona. Después manejamos por los cinco minutos hasta que llegamos al lago San Luis. Cinco minutos antes de llegar al lago San Luis. Costo de $115 dólares por hora. Si no quieres pagar por nada y todavía apreciar lo bonito del lago hay muchos senderos que puedes tomar y caminar por horas hasta que llegues al tope de ciertas montañas. En la tarde decidimos regresar a la villa de Banff que estaba muy cerquita de nuestro acampamento. Aquí hay muchos restaurantes y también una cantidad enorme de hoteles en los cuales te puedes hospedar si no quieres quedarte en campamentos. Para la mañana siguiente decidimos visitar el lago Monier y llegamos a eso de las 8 de la mañana. A este punto el parqueadero estaba totalmente ocupado y ya no te permitían el acceso. Nuestra única opción fue parquear el carro a 11 kilómetros de distancia y de ahí caminar hasta el lago. Por buena suerte al inicio de nuestra caminata empezamos a jalar dedo o pavetear no sé cómo ustedes lo llamen pero alguien paró y ellos nos llevaron hasta el inicio de este lago. ¡Suscríbete al canal! Por cierto aquí hubieron también muchos senderos para explorar, unos eran fáciles y otros difíciles. Había una en particular que para accederlo tenías que tener un mínimo de 4 personas en el grupo. La razón de esto es que tenías una oportunidad mayor de encontrarte con osos porque ellos normalmente bajan a comerse las moras en los valles donde obviamente este sendero estaba ubicado. La mañana siguiente decidimos caminar por un sendero hasta llegar al pico de Hang Ling. Esta hasta el momento ha sido una de las caminatas más difíciles que hemos hecho en nuestra vida. Aquí cometimos el error de no revisar el nivel de dificultad del sendero pero como vimos que solo tenía 3.3 kilómetros de distancia dijimos a esta es una caminata fácil vamos a llegar rapidísimo. El sendero tenía un nivel de dificultad alto y más que nada era súper empinado. Llegó un punto en el que ya no podía respirar estaba súper cansada y todavía estábamos como la mitad del camino. Llegó un punto en el que ya no podía respirar. Llegó un punto en el que ya no podía respirar. Después de media hora de estar descansando en el tope empezamos a descender y a este punto nuestras piernas estaban tan agotadas que no paraban de temblar. Era súper súper doloroso pero nos dimos cuenta que bajar corriendo era mucho más fácil en vez de caminar y lo mejor de todo es que solo nos tomó 45 minutos llegar a la parte baja de la montaña donde parqueamos nuestro carro. La mañana siguiente empacamos todo para trasladarnos a nuestro siguiente campamento localizado en el parque nacional de Jasper. Nos tomó tres horas y media llegar a este punto. Este parque nacional tiene más de 11.000 kilómetros cuadrados y nuevamente para ingresar a este lugar se tiene que comprar un pase pero nosotros mostramos el que compramos en el campamento anterior. Un dato muy importante es que aquí no hay gasolineras en todas partes realmente solo encontramos una en la mitad del camino y después de esa tuvimos que manejar como por 150 kilómetros más para encontrar la segunda gasolinera. Este lugar lo mantienen tan natural también como es tan grande no habita mucha gente aquí entonces es como que un poquito desolado. Lo que sí se puede encontrar son muchos campamentos pero como que tiendas para comprar comida o restaurantes esas cosas no se encuentran en absoluto hasta que se llegue a la pequeña villa de Jasper. Una hora antes de llegar a la villa de Jasper nos detuvimos en el glaciar a Tabasca que es una de las mayores atracciones de esta zona. Pues está muy cerquita de la carretera y el acceso es bastante fácil. Después del glaciar manejamos por media hora hasta llegar a las cascadas de Tabasca y aquí nos quedamos explorando este lugar por tres horas. ¡Gracias! ¡Gracias! A eso de las seis y media de la tarde finalmente llegamos a la villa de Jasper lo único que hicimos aquí es caminar un poco para conocerla y de ahí fuimos a un restaurante a comer algo. Ya cuando dieron como las ocho y media de la noche decidimos regresar a nuestro acampamento localizado a diez minutos del centro y de ahí lo único que hicimos es dormir porque ya estábamos súper cansados. A la mañana siguiente continuamos nuestro viaje y en cierto punto finalmente salimos de la provincia de Alberta. Ese día manejamos por alrededor de cuatro horas y media. Ya dentro de la provincia de Colombia Británica lamentablemente no pudimos encontrar ningún campamento ya que todos estaban ocupados. Nuestra única opción fue manejar hacia la ciudad más cercana que se llama Canloubs y ahí quedarnos en un hotel para pasar la noche. De todas formas estuvimos súper emocionados manejando en esta carretera ya que el paisaje fue espectacular. Al día siguiente salimos de nuestro hotel a las seis de la mañana para manejar por cuatro horas y llegar a nuestro destino final que era la ciudad de Vancouver. Aquí llegamos al parque Stanley que es uno de los parques más populares de esta ciudad y está localizado en el borde con el centro de Vancouver. Como un pequeño tip es que si es que están manejando algo grande como una casa rodante, aquí el parqueadero es muy barato, cuesta 15 dólares por el día y hay suficiente espacio para parquearse a comparación del centro de Vancouver. La mejor opción para recorrer este parque es en bicicleta ya que es bastante grande, esto te va a tomar mucho menos tiempo y así puedes conocerlo todo en un solo día. La mejor opción para recorrer este parque es muy barato. En cierto punto salimos del parque y empezamos a explorar el centro de Vancouver. Ahora nuestra idea principal era quedarnos dos noches en esta ciudad para conocerla mejor, pero nos dimos cuenta que era muy similar a Toronto, llena de edificios y llena de carros que creo que nos sentimos tan ofuscados y como que atrapados. Entonces a eso a las 5 de la tarde cuando regresamos a nuestro carro simplemente decidimos ya no quedarnos en la ciudad y más bien empezar nuestro viaje de vuelta. Lo que terminamos haciendo ese día fue regresar a la ciudad de Canloops y buscar un hotel ahí. Creo que terminamos llegando a las 11 de la noche. A este punto estábamos súper agotados y lo único que hicimos es lanzarnos a la cama y dormir. El regreso a casa solo nos tomó 4 días y esa fue una de las peores decisiones que tomamos pues terminamos manejando entre 12 y 14 horas al día que fue súper súper pesado y muy doloroso para el cuerpo. Bueno, de todas formas desde Canloops manejamos como por 12 horas hasta llegar a la ciudad de Calgary y en la ciudad de Calgary nos hospedamos en un hotel. Y la mañana siguiente manejamos desde Calgary como por 12 horas hasta llegar a nuestro campamento en la provincia de Saskatchewan. Desde Saskatchewan manejamos por 14 horas hasta llegar a nuestro campamento localizado en la provincia de Ontario. Ya cuando llegamos a nuestro campamento localizado en la provincia de Ontario eran como las 8 de la noche y lo primero que hicimos fue ir a caminar porque estábamos hartos de estar sentados y obviamente queríamos solo estrellar las piernas. La caminata fue muy cortita pues ya el sol estaba bajando y no teníamos mucho tiempo de claridad. De todas formas este parque estuvo súper bonito. La mañana siguiente manejamos por una hora y media para llegar al parque provincial de Sleeping Giant y aquí nos quedamos por una noche. Cuando llegamos el día estaba bastante nublado y lluvioso pero de todas formas no nos importó y lo que hicimos es ir por una caminata de 14 kilómetros que estuvo súper súper bonita. En cierta punta de la caminata decidimos tomar otro sendero que decía 1.4 kilómetros y que nos llevaba hasta el tope de la montaña. Entonces dijimos ah debe ser fácil pero para nuestra sorpresa terminó siendo y básicamente es uno de los senderos más empinados de todo el parque. Así que nos costó muchísimo llegar al tope. De todas formas la vista desde ese punto fue muy pero muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de la caminata regresamos al lago para darnos un chapuzoncito y de ahí regresamos a nuestro acampamento para ya descansar. La mañana siguiente teníamos que manejar por 7 horas para llegar a nuestro siguiente acampamento y cuando más o menos estábamos manejando por una hora y media una de las dientes de nuestro trailer explotó. Por suerte teníamos todas las herramientas necesarias para cambiarla porque en este punto no había ningún tipo de señal telefónica. Estábamos muy alejados de cualquier pueblito y obviamente estábamos en la mitad de la carretera entonces estaba bastante miedo. Estuvo como que medio intenso pero bueno lo logramos. Después de reemplazar la llanta continuamos manejando y a lo largo del camino paramos en diferentes puntos turísticos para explorarlos un poquito. ¡Suscríbete al canal! A eso de las 6 de la tarde finalmente llegamos a nuestro acampamento y como pueden imaginarse lo primero que hicimos fue ir a explorarlo. Ahora nos dirigimos hacia el lago y les puedo decir que este ha sido uno de los lagos más bonitos que he visto en mi vida. Parecía una piscina de lo calmado que estaba. La mañana siguiente manejamos por 5 horas para llegar al último acampamento de nuestro viaje. Si están planificando hacer un viaje similar a este mi recomendación es que viajen por más días. De esta forma realmente van a poder estar relajados y conocer muy bien todas las locaciones en las que se vayan a quedar. Y bueno la mañana siguiente desde este parque manejamos por 3 horas para llegar a nuestra casa. Esto ha sido todo por hoy, no se olviden de suscribirse y compartir este video si quieren ver más de mis aventuras. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!